Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta Sal, si puedes, Argentina, o donde sea que estén. Llevo como 5 años más o menos siguiendo la historia de One Punch Man. Un día mis amigos me dijeron, oye, tienes que ver esta serie donde un sujeto mata a todos de un golpe. Y yo le dije, oye, eso no tiene sentido, pero se escucha interesante. Procedí a meterme en mi página ilegal de anime favorito y vi todo One Punch Man. Cuando terminé de verlo dije, oye, sí es muy diferente a cualquier otra serie que yo haya visto. No sé, me quedé encantado con One Punch Man, de ahí me pasé al manga y después al webcomic. Y acabando de leer estos tres, solo pude concluir una cosa. Esto es una obra de arte. Entonces en este video yo te voy a dar 5 razones por las cuales creo que One Punch Man es una obra de arte. ¿Quieres o no? Y entonces empecemos. Por cierto, este video tiene spoilers, creo que ya deberías de saberlo. ¿Saitama es el protagonista? Una de las cosas que hacen atractiva esta historia en sí es el propio Saitama. En un principio no se nos cuenta mucho de él, o sea, lo poco que sabemos sobre sus motivaciones o sueños. Los vemos en los primeros capítulos y listo. El autor dijo que así sin desarrollo queda perrón. Pero a ver, si entonces se percibe como un personaje sin historia y vacío, ¿por qué es tan relevante? Pues es sencillo. Saitama puede resolver todo de un solo golpe y eso no es todo. Lo hace de la forma más desinteresada y frívola que te puedas imaginar. A Saitama se le suda el contexto, la situación de riesgo, la historia del villano o el villano propiamente. Y esto es así porque todo se acaba de un golpe y él lo sabe. En sí, todo lo anterior puede sonar a que es un protagonista que no vale la pena, pero con el tiempo el autor o la serie nos van mostrando cosas que van más allá de las peleas. Te cuenta sus crisis existenciales, te cuenta por qué ser el más fuerte no necesariamente es lo mejor y además se toma el tiempo para poder escuchar a todos los otros personajes que están a su alrededor. Sonaré como el señor Oviedad, pero que sea muy contrario a los héroes que vemos en otros animes es la forma más genial de parodiar a todo el género de héroes. Dicho género parece que siempre trata de darle algún tipo de justificación que respalde los objetivos como ser el más fuerte, ser el mejor héroe o ser el mejor en algo. Ojo, con esto no quiero decir que este tipo de historias sean inferiores. Lo que trato de decir es que con Saitama no pasa esto porque de facto le otorgaron la máxima capacidad que le puedes dar a un protagonista. Y además, desde sus palabras, todo desde un principio lo hace por diversión. Aunque suene irónico, la trama no gira en torno a él. Saitama en este universo es lo más irrelevante porque al parecer al universo no le importan sus acciones, pero no importa porque esta trama se sostiene de otras cosas. En otras palabras, sí, Saitama, si lo quieres ver de alguna forma, es el protagonista, pero no siempre lo es. La trama y la importancia de sus personajes. La trama es tipo... Porque neta no tiene sentido, o sea, me refiero a que el mérito de otros héroes aquí no existe del todo porque sabemos que Saitama va a llegar en el momento más XD para resolver todo, pero no podemos reducir la serie a solo eso. No me crean tan imbécil. O sea, el mérito de los héroes no es algo que tenga mucha relevancia, pero sí existen subtramas de algunos personajes que hacen de esta historia algo enriquecedor para el público. Por ejemplo, Genos anda viendo quién se cargó a su pueblo, Kingi y su continua ansiedad por andar fingiendo que es alguien que no es, Tatsumaki y Fubuki con su historia del pasado que al parecer es una cosa bien hardcore, el ciclista sin licencia que te obliga a reflexionar sobre la voluntad, Ogarou y su dicotomía héroe-villano que ese güey ni se entiende y no más anda valiendo pene. Y así me podré ir con casi todos los personajes, pero antes de que alguien salga y me diga Güey, eso lo encuentras en cualquier otra serie, es normal que haya subtramas. Yo te diré, ¿pero así de buenas? Sinceramente es la primera vez que siento que las subtramas no se sienten como relleno para prescindir de cosas importantes, porque siento que cada una de las subtramas aporta algo para el entendimiento del universo de One Punch Man. En otras palabras, tiene una utilidad narrativa que quizás se puedan conectar entre sí si el autor así lo decide, porque el autor sí suele tomarse el debido tiempo para presentarte al personaje y desde mi punto de vista lo hace de tal forma que hace que te vuelvas fan de alguno de los héroes secundarios. Por tanto, la trama se sostiene por sí sola. No necesito del todo al héroe principal, porque hay cosas que se salen del control de Saitama. Y eso, neta, ¿cómo lo agradezco? Porque como les repito, casi todos los héroes valen demasiado la pena. El enigma del origen del poder En One Punch Man no tenemos algo como el nen, el chakra, el ki o algo por el estilo, pero el autor no nos dejó sin una fuente de poder para analizar, porque pareciera que el poder radica en la capacidad que tengas para romper tu limitador. Aún no sabemos mucho de cómo funciona el limitador de cada individuo o sus condiciones para que éste se rompa o se estanque. A ver, la palabra limitador se entiende como la función o parte de algo que hace que no te pases de lanza a la hora de regular la energía o la potencia. ¿Para qué? Pues no lo sé, pero es bien sabido que todo lo que está regulado funciona mejor. Eso se ve mucho en los motores, las baterías o en tu propio cuerpo. Pero volviendo a One Punch Man, supongo que por alguna buena razón no cualquiera puede romper su limitador. Pero suponiendo que existe este limitador en todos aquellos que desarrollaron una habilidad, se supone que todos en potencia son capaces de romper su limitador. Pero la gran pregunta es, ¿cómo romper este limitador? En el caso de los seres humanos se sabe que cuando estamos en alguna crisis la adrenalina hace que tu cuerpo reaccione más rápido a los estímulos externos, tu ritmo cardíaco aumenta y todo tu sistema motriz actúa con mayor eficiencia. Se podría decir que rompiste tu limitador por un periodo corto. En One Punch Man el único que ha logrado romper su limitador y vivir con él de forma normal es Aitama. Y no fue a través de algún subidón de adrenalina o algo por el estilo. La única pista que tenemos es que él deseaba con todo su espíritu poder vencer a sus enemigos de un golpe. Ve aquí, lo dice explícitamente. Por tanto, ¿será que solo deseando las cosas estas se cumplen? Pues puede ser o puede ser que no. Puede ser que sí porque Garou y Metal Bat han mostrado señales de que se puede romper el limitador bajo ciertas condiciones si es que así se desea. Porque en ellos radica algo llamado el espíritu de lucha que es como si estuvieran rompiendo una y otra vez el limitador hasta alcanzar un máximo. Sin embargo, puede ser que no porque existen otros personajes como Fubuki o Genos que igualmente desean poder pero aún así no lo obtienen. Entonces, ¿qué será? ¿Quién sabe? Lo único que puedo teorizar es que el poder romper el limitador solo se le otorga a determinadas personas en determinadas situaciones. No es algo que puedas hacer por tu propia cuenta, solamente algunos destinados. Eso es lo que yo teorizo. La importancia de la sátira en One Punch Man. Cuando me pongo a hablar de cosas como el limitador del poder, las subtramas de los personajes o cosas en serio en general, recuerdo que esta cosa nos la venden como una sátira y eso automáticamente lo vuelve mejor. Al principio de la serie esta sátira estaba más marcada por cómo Saitama derrotaba a todo mundo de un golpe. Con el tiempo esta sátira e ironías de la vida se fueron impregnando en cada uno de los personajes. Porque es gracioso que Tatsumaki siempre sea vista como una niña, siendo que es ya una ruca de 28 años, que King sea un otaku empedernido, siendo que es visto como el rom 3000, que Sweet Mask sea un monstruo, siendo el héroe más amado por ser sexy y guapo, que el monstruo más monstruo no sea un monstruo, sino un tío, que sea una tía la líder de la asociación de monstruos, creyendo yo que era un monstruo el líder. No sé, que los monstruos que me hicieron hablarle a Dios sean ahora mascotas de Saitama y así me podría extender hasta, no sé, contarte todo a One Punch Man. La ironía en esta historia no está ahí solo para ser tomada como el alivio cómico, sino que corresponde a la esencia de los personajes y la obra aprovecha eso no solo para hacerte reír, sino para contarte más historias partiendo de la sátira. No cabe duda que One es un genio de la comedia. La enseñanza que nadie ve en One Punch Man Ya que eres un protagonista que no está buscando ser el mejor héroe, el más fuerte o cosas así, porque simplemente ya lo eres, ¿qué es lo que te queda? En el caso de Saitama vemos cómo todo se volvió aburrido de pronto y de cómo aquello que deseó se volvió de hecho su pesar más grande, porque ahora en vez de pelear y sentir la adrenalina del combate, todo lo resuelve de un golpe y eso terminó siendo algo tedioso, aburrido, irrelevante, incluso hasta molesto. Y esto por supuesto es un problema porque era algo que él amaba hacer. En ese sentido nos metemos en la pregunta de ¿qué hacer cuando nos aburrimos de hacer algo que se supone que amamos hacer? La pregunta puede llegar a sonar tonta, porque uno no es que venga al mundo a hacer una cosa predeterminada y menos hacerla con la presión de convertirnos en el mejor en esa cosa. Podemos aprovechar nuestro potencial para hacer un sinfín de cosas que van desde practicar un hobby hasta las cosas más determinantes como dedicarle toda tu vida a la carrera universitaria que elegiste. Como quiera que sea, no tenemos la tarea de convertirnos en el mejor en eso que elegimos ser. Solo es aconsejable disfrutar el proceso para no caer en ese aburrimiento, en el tedio, en el estrés y en las presiones que implica la frase ser el número uno. Porque ser el número uno es una cuestión subjetiva, cada quien tiene el significado de ser el número uno en su cabeza. Por lo tanto, desde cierto punto la serie te invita a que vivas en la inmediatez. Y lejos de esa idea de ser el número uno, por más que ames hacer lo que haces porque tarde o temprano es probable que te aburras. Entonces, ¿qué harás? ¿Te vas a sobresforzar hasta romper tu limitador? ¿O simplemente vas a disfrutar del proceso con la gente que te rodea? Cualquier cosa que hagas, déjame decirte, está bien. Siempre y cuando sea algo que tú quieras, sin presiones, sin estrés y siempre cuidando tu felicidad. Por eso en más cosas considero que One Punch Man es un balance entre la parodia y la narrativa seria porque no prescinde de las cosas positivas que se nos muestran en pantalla. Hemos visto actos verdaderamente heroicos, diálogos que te enchinan la piel y por supuesto un poco de calidez humana que el autor trata de contagiarte. Gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó ya saben que se pueden suscribir, todo eso es gratis y pues no saben cómo me ayuda. Muchas gracias nuevamente y ahora sí la hora de los saludos. Un saludo a Mario Nava, a Andrés, a Héctor Miranda, a SantoDragón16, a Hugo Boss, a JD o JD, a Alexander Fast, a Elios te lo resume, a Hides, a Elchefas y a mi amiguísimo Felipe. Muchas gracias por todo su apoyo, en serio este canal se sostiene gracias a todos ustedes y bueno ahora sí ya me voy a LV, hasta la próxima.